Según informa Deadline, fue el jefe de Sony Pictures, Tom Rotman, quien decidió apostar por Tom O'Jank después de ver un primer montaje de Spider-Man. Lo más llamativo del fichaje es que se trata de un actor mucho más joven de los que estaban buscando hasta ahora. Aparte de Wahlberg se sabe que Chris Pratt rechazó el papel hace años y los fans soñaron durante mucho tiempo con Nathan Fillion. Espero que funcione pero tengo una duda en cuanto al futuro de la franquicia. O'Jank puede ponerse más fuerte pero ha dejado de crecer, ¿piensan sustituirle más adelante? Al parecer, la idea de Sony es realizar una precuela de la historia del cazador de tesoros. La inspiración surge de una secuencia de la tercera entrega de los videojuegos para PlayStation que se centraba en un joven drake y su primer encuentro con un experto ladrón. Puedes verla a continuación. Este cambio va a necesitar la incorporación de un nuevo guionista para que reescriba el último borrador del libreto y es por eso que aún no se ha anunciado una fecha para el inicio del rodaje ni el estreno. Los fans tendrán que seguir esperando un poco más aunque este paso resulta prometedor, parece que por fin Uncharted tendrá su película. Gracias. 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 Gracias.